Pues se ha posicionado, como lo mencioné, y nosotros, como comerciantes, y bien lo dijo el procurador, necesitamos ser veraces con nuestros clientes, con los consumidores, para que las ofertas sean reales, verdaderamente sean precios que no va a haber en todo el resto del año y en todo el año que viene. Es decir, el Wifi lo que trata es acercar a precios que nunca más va a haber en todo el año, ni en diciembre, ni en Reyes, ni en vacaciones de Semana Santa.